Sentimiento Hecho canción Una vez más Aquí está La educación La nueva era Tu y el amor Y tus lágrimas Pues hará lo que me hiciste Me sogarás que vuelva Pero muy tarde ya será Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Eres mala mujer Tu lugar se ocupó Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Eres mala mujer Tu lugar se ocupó Y la historia Continúa Siempre con sentimiento Y amor La nueva era Y tus lágrimas Pues hará lo que me hiciste Me sogarás que vuelva Pero muy tarde ya será Pero muy tarde ya será Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Eres mala mujer Eres mala mujer Tu lugar se ocupó Ahora te arrepiento Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Ahora quieres volver Eres mala mujer Tu lugar se ocupó Sentimiento Hecho canción Erupación La nueva era Tu es el amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!